Hola mujer, yo quiero saber de ti Dime cuáles son tus sueños para poderla vivir Te voy a ser muy sincero Pero yo la quiero para mí Y esto ya no es un secreto Yo ya más no te puedo decir Que sigue Y es que tú me gustas de pieza a cabeza Eres muy perfecta, mi hermosa princesa Siempre por la noche en la cuesta y me acuerdo de ella Le digo la neta, me acuerdo de ella Si te interesa, te meto una cerveza Bailar con la cistre, bajarte una de ellas Haceré lo que quiero y lo que adoro, mi princesa Dame una respuesta, ya dime la neta No, 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 no sé qué hacer Porque te amo Me siento perdido